Nena, quítate esa tanga Nena, quítate esa tanga Nena, quítate esa tanga Nena, quítate esa tanga Quítate esa tanga Nena, 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 quítate esa tanga Ponte la mamita que tu quieres gustar, si como te gusta a ti como te voy a bailar Muévete pa' aquí, muévete pa' acá, alza la piernita que te voy a danzar Esto es, ahí mamita, ahí, revuelve, huele, 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 huele Es popi, es popi, es popita, es popi, es popita, es popi, es popita, es popi, es popita, 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 es popita que tu quieres gozar, si como te gusta di como te voy a bailar, muevete pa' aqui, muevete pa'ca, alza la piernita que te voy a danzar, eso es, ay mamita, ay, se mueve, huele, 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 si, en popi, en popi, en popita, en popi, en popi, en popita, en popi, en popi, en popita, en popita, en popita, y ay, nuevete, Huele, 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 huele No cubro yo un poquito 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 Ay 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 está sintiendo, ella es un huevo, vena me está asumiendo, corta tu pena, mira que estoy cantando, pícaro, pícaro, pícaro.